Sino que hoy día no voy a poder mostrar mi cámara, mi imagen, porque se ha quemado mi cámara. Yo estaba iniciando la sesión y se ha quemado. Debe ser que como trabajo todos los días, de 8 a 10 de la noche, ya colapsó mi máquina. Ahí voy a hacer lo posible para la próxima sesión estar como tiene que ser, pero el día de hoy me es imposible porque he corrido la clase. Ya, ya se ha recalentado. Empezó a perpadear la cámara. Ayer estaba así. Algo me tenía que llevar a cuando. Estaba en la sala grande, antes de las 8 y de ahí todo se oscureció. Ya, vamos a iniciar la clase, chicos. Tengo una pregunta que hacerles a ustedes y a la directora de la sala. Me han enviado ya en el WhatsApp que tenemos los profesores el libro siguiente. El libro siguiente. Entonces, este, de pronto que quisiera saber si debemos de terminar ya, 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 este, el libro presente. Tiene que terminar primero este libro. Tiene que terminar primero este libro. Este, avanzar un poquito más rápido y, este, y después ya para poder comenzar con el otro. Ya, entonces voy a hacer lo siguiente, chicos. Ahí con el manejo que vamos a ver. Por los años que tengo que trabajar acá en la empresa, voy a avanzar hoy día, analogías, ser verbales y termos excluidos. ¿Ya? Para que si la próxima semana, el jefe da una orden, ya podemos entrar al otro libro. O si todavía dice que podemos terminar el otro libro, ahí terminaría cruzar las claves de este y otro con ustedes. Si no hago eso, me corro el riesgo de que quizás la próxima semana ya diga, ya, ya, voy a empezar con el libro dos. Entonces, me faltarían tres temas, faltarían. Que serían, analogías, ser verbales y termos excluidos. ¿Ya? Le digo esto para que no entren en ansiedad, en confusión. No, que mi persona me ha hecho la clave de todos los textos. Mira, que nunca, que voy a ser honesto, nunca acabo de hacer todos los textos porque no los he explicado. lo que yo privilegio antes que la clave es la calidad de la explicación para que la alumna aprenda no es que sea chismoso sino como estoy hace rato en la sala escuché que algunos no se iban tan bien en sus notas y algunos decían que en verbal sí les sale tienen razón, en verbal es el curso más fácil en química, en física, en biología hay que aprender un montón de fórmulas, un montón de datos un montón de cuestiones en verbal no tanto hacía en uso de vocabulario no es tanta cosa de mecanización con los sinónimos hay criterios para manejar eso y ahora lo vamos a usar con ustedes entonces espero que me entiendan si a alguno de ustedes le urge los textos no se preocupen eso lo vamos a abordar como un colchón de contingencia para la próxima semana, pero ahora sí esta semana voy a arrasar con todas las analogías haré 12 términos incluidos de los 20 la mayoría, 12 series verbales de los 20 la mayoría para con eso tenerlos al mismo nivel que las otras aulas a las otras aulas también es igual algunos chicos se incomodaron querían que le dé claves por malo es que si doy claves me van a empezar a preguntar por una cuestión de respeto tengo que aclarar esas dudas o ustedes quisieran que si tienen dudas los deje al aire digo no puedo porque estoy apurado eso sería grosero sería ser mal educado entonces voy a avanzar se aplica a todos voy a avanzar todas las analogías 12 preguntas de series y 12 preguntas de término excluido ¿ya? para que de esa manera ustedes puedan tener una visión de esos 3 temas que están todavía en pendiente y si la próxima semana algún de mis colegas de otras materias todavía no ha terminado entonces eso me daría a mí un colchón para yo poder terminar ya los textos cuando cruzan las claves con ustedes ¿me entienden? entonces sin mayores preámbulos empezamos a compartir la pantalla con lo que se le estaba diciendo ¿ya? voy a comenzar con las analogías Pamela Chipana página 99 página 99 a ver aquí una analogía es una relación de comparación ¿ya? en las analogías buscamos las semejanzas primero vamos a explicar ¿ya? primer tema analogías primer tema analogías cuando vamos a hacer analogías chicos la idea es entender que la primera palabra es a la segunda palabra es b y entre a y b hay algo en común ¿ya? lo cual una vez que se ha establecido este es el requisito obligatorio ya que debe presentar la opción que vamos a dar como clave esto se lee a es a b así como así como a es a b así como de tal manera la palabra a tiene que buscar la relación con la palabra b ahora antes de seguir por favor un ejemplo de cómo se proceden las analogías un ejemplo y aquí te voy a mostrar una pregunta muy bonita que hace un ratito un compañero de otra aula me hizo que fue el concurso de becas que fue de salga de misión decía salas mira decía salas lujurioso lujurioso allí que hay ahí hay sinonimia ahí hay sinonimia ¿está bien? ahora el problema viene en las alternativas en la a ¿qué es? en la a ¿qué es? docto sabio y son sinónimos en la b ¿qué dice la b? dice basto extenso son sinónimos son sinónimos en la c ¿qué dice? ¿qué dice? en la c dice mira por favor furioso iracundo y también son sinónimos en la d dice fíjate imprudente temerario y también son sinónimos en la e me dice mira me dice fíjate por favor acá me dice bizarro valiente y también son sinónimos mira acá la premisa me ha planteado una relación ¿cuál es la relación? sinonimia ¿se ve? sinonimia y cada una de las alternativas tiene sinonimia ¿cuál sería la clave? atiendenme escúchame aquí la clave aparte de la sinonimia de apuntar las otras cosas de nuevo en salas lujurioso ¿qué relaciones hay? ah ya ahí hay sinonimia porque son equivalentes por el significado luego ¿qué más? son adjetivos adjetivos ¿qué más? ¿qué más? aplican a la persona ¿qué más? más en relación a su conducta ¿qué más? tiene un matiz negativo ¿qué más? y se refieren a un pecado capital ¿cuál es la clave entonces? ¿cuál es la clave? ¿cuánto es la explicación? la clave es la clave ¿por qué? porque furioso furibundo y enojado ¿a quién se refieren? a una persona son sinonimia aplican la conducta y tienen un matiz negativo ¿se dan cuenta? todo eso tiene a un día pero profe ¿y por qué no pudo haber sido mire la clave imprudente o temerario son sinónimos sí son adjetivos sí a una persona sí tienen una conducta negativa pero no se refiere a un pecado capital y por qué no puede ser bizarro y valiente porque son sinónimos son adjetivos a la que persona su conducta tiene un matiz positivo la valentía o sea la clave siempre va a ser la alternativa que sea lo más parecido posible a lo planteado chicos ¿quedó todo claro? ¿me dejé entender? o sea como quien diría la clave es una respuesta a prueba de valencia sí gracias muy bien no puede ser una respuesta que a la menor de pronto discrepancia ya ante una variante de pronto pierda pierda este el nivel correspondiente aquí por ejemplo mira aquí por ejemplo en esta pregunta profesor didáctica voy a poner las relaciones ¿ya? este fíjate ¿qué relación hay? ¿qué relación hay? ahí la relación es de sujeto ya a característica el sujeto característica si voy a hablar de un profesor voy a hablar de una persona que debe tener una metodología tolerante sencilla para hacer comprender a sus alumnos la clase que está dando por eso por eso es gimnasta plasticidad tanto la idea que con plasticidad implica flexibilidad tolerancia ¿ya? no se debe tener flexibilidad en su trato en sus maneras lo que tiene que comprender es que cada uno no es que el otro ya igual la gimnasta debe tener plasticidad flexibilidad para poder llevar a cabo su función el abogado de defensa no es característica la defensa es una labor que la hace el doctor armando no es su característica es una labor que la hace policía de orden no es característica es una labor que lleva a cabo y músico oído allá que tenga oído es característica pero no implica flexibilidad más bien cuando decimos que el músico va a tener oído va a tener rigor su oído debe ser fino para que estrictamente reconozca identifique lo que es correcto mantener la clave de la uno ya nota chicos para todos nota cuando uno hace analogías hay leyes analógicas leyes o reglas analógicas que todos tenemos que acatar esas leyes o reglas analógicas son las siguientes la primera el principio de necesidad lógica el principio de la lógica en toda analogía hay algo en común y hay que por nuestro personal lo segundo no es lo que es lo segundo si una palabra puede tomarte más en la mano esta palabra tiene que adaptarse al sentido del ejercicio ejemplo ejemplo si yo te digo la palabra te digo la palabra te hablo de la palabra sol la palabra sol puede tomarse sol como que puede tomarse sol como fíjate por favor el acto sol puede tomarse como la moneda sol puede tomarse como fíjate el acto musical sol puede tomarse como el nombre de una persona de una chica ahora digo sol dos puntos fíjate dos puntos pago como sol iluminar como o el astro te fijas si digo una masa te digo sol la como tomo sol como la nota música entonces por la regla del principio ya por la regla por el principio del sindicato condicionado ya esta regla esta ley me ordena que las energías si una de las dos palabras sea sea vejo sean las dos se pueden tomar de muchas maneras estas palabras tienen que adecuarse adaptarse entre sí para buscar el sentido significativo que sea más coherente al término que tiene al costado para que lo vincule para que lo relacione se entiende se entiende hasta acá todo bien por favor sí profesor sí profesor sí profesor todo bien muy bien excelente eso es que es difícil porque acá está cansado ya hasta el proceso está cansado vamos hagamos fuerza hagamos grupos chicos la metodología resolutiva sugerida que me indica que para resolver esto vamos a usar un método y ese es el método de la pre todo rom de que de relación porque siempre en una analogía tan común algo en común que viene a ser la semejanza básica lo mínimo que tienen en común estas palabras la semejanza básica lo que tengo el orden el orden que viene lo que hace el lugar que ocupa los términos en la analogía lo que tengo naturaleza y que naturaleza es el campo semántico es el mayor grado de esmejanza esta es la metodología que vamos a utilizar fíjate efectos de trabajos y beneficios fíjense por favor la metodología chicos fíjense lo que está en el chat los que han estado siempre en mi clase saben que uso el chat como pizarra ya es mucho más ligero mucho más amable que el powerpoint fíjense por favor ya alguna duda profe puede explicar por qué puso naturaleza igual al campo igual a mayor grado de semifinal ser lo que son sinónimos lo que significa naturaleza se refiere al campo semántico y que es el campo semántico las leyes comunes a un grupo de palabras ya es lo que hace un rato que se han estado atentos en salas lujurioso recuerdan que no hay una cantidad de detalles recuerdan eso que es el campo semántico los detalles significativos comunes que tienen cierta palabra o grupo de palabras eso es el campo semántico se han visto el signo de igualdad son diferentes por ejemplo que tienen como un zapato ya con un bolso primero hecho por el hombre segundo son asesores vestidos descuenta tercero son recipientes ese es campo semántico campo semántico cuando tú le das características detalles comunes a un grupo de palabras determinadas ¿se entiende hasta ahí? si profe gracias ya profe disculpe en ubicación y lugar a que te refieres ah ya ubicación y lugar en el orden ah el lugar en el cual has puesto un término cuando yo te digo ¿no? zapatero zapato ¿cómo va la analogía? zapatero hace el zapato autor obra pero si hubiera dicho espada herrero ah ya ahí es obra autor o sea cuando hablo de ubicación lugar hablo del sitio que ocupan el sitio que tiene la premisa también lo debe tener que cosa la alternativa que es clave imagínate te digo reír sonreír intensidad de más a menos reír sonreír intensidad de más a menos ahora te digo reír carcajear también es intensidad pero es ahora de menos a más menos que reír sonreír más que reír carcajear si digo reír sonreír intensidad de más a menos digo reír carcajear intensidad de menos a más ¿me entendieron chicos? gracias o sea, el orden que tiene la premisa que es el par de palabras que interesa el ejercicio tiene que respetarse porque la clave correcta es el mismo orden claro, todo esto es siempre y cuando solamente hay una posible alternativa de clave cuando más de una se analiza el orden no va a interesar si solamente hay una opción a ver vamos a ir avanzando entonces ojalá que algo se haya entendido ¿ya? ojalá que algo hayan comprendido vamos a avanzar ¿qué me dice ahora? miren acá los ejercicios ya vamos a ir haciendo y vamos a ir explicando a ver les muestro ya ahí vamos a aumentar un poquito el tamaño ya aumenté un poquito porque cabe la probabilidad que algunos estén trabajando en celular y no vean muy bien que digamos mira en la 2 dice cacahuate maní ¿qué relación hay en la 2? sinonimia ahí en el sal le pongo las relaciones ¿ya? en la 2 es sinonimia caracoles ¿cómo estoy escribiendo? al vacío en la 2 es sinonimia en la 3 en la 3 es grado intensidad porque va de menos a más en la 4 hay un error en la 4 la relación es conjunto conjunto a elementos con la aclaración alí chicos con la aclaración alí fíjate que debe decir ramaje ramaje ¿qué es el ramaje conjunto de ramas? ¿qué es el ramaje conjunto de ramas? ¿alguna duda hasta acá? no 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 profe ¿están seguros? todo claro todo claro todo claro profesor profe ¿qué era galopar? trotar es como correr que hace el caballo y galopar es que vaya más rápido el caballo si alguna palabra dice profesor pero trotar no puede ser lo que antes se hacía cuando corría en torno al parque en mi casa allá eso era eso era cuando estás en otro contexto tú pones este por ejemplo deportista trotar es lo que hace la persona o significa acondicionado entonces tú dices trotar galopar ahí te refieres al necesariamente exclusivamente a los caballos ¿por qué no puede ser en la tres la A porque rápido y velo son sinónimos y arriba en la premisa no buscamos sinonimia en el territorio rando buscamos intensidad encima que trotar y galopar son verbos recuerdan ar, er, ir verboides ¿se entiende hasta ahí chicos? Sí, gracias profesor Sí, profesor gracias Ya, no se preocupen chicos sin ningún temor sin ver a ver conza se pregunten si yo les saco detalles es porque soy su profesor y tengo la responsabilidad de entrenarlos de esa manera o que estaría bien que diga no, la clave es tal porque yo digo o cree en mí tú no creas en mí que yo te demuestre tengo que demostrarte y por eso te explico todos esos detalles ¿ya? ya excelente pregunta ahí Ángel ¿por qué en las dos no puedo hacer la E? porque cacahuato y maní son sinónimos aguacate y palda son sinónimos cancha con el mení se hace la cancha la cancha es un producto que se elabora con el maíz ¿ya? entre cancha y maíz no hay sinonimia no hay sinonimia cancha de pronto viene a ser un producto que se elabora en base al maíz muy bien avanzamos tenemos ahora tres más en la cinco es objeto utilidad la O sirve para cegar la O escúchame la O es a ver vamos a depar Macarena ya Macarena ahí está mira la cuatro ahí tienes la cuatro Macarena tranquila ahí está la cuatro la magia conjunto de ramas fue el eje junto de hojas ¿por qué es la clave? pues el filo de las plantas a ver en Ocegar es objeto utilidad en la seis fíjate todo parte en la siete A es levantar quebrantar A B ¿qué es la Oce? es una herramienta que usan los agricultores los jardineros para cegar cortar el pasto cegar de dejar ciego es con C de casa texto tema el tema es la parte esencial donde está el núcleo de todo el texto así como el argumento es la parte esencial en una película al conculcar tú quebrantas los derechos de otras personas al vulnerar quebrantas las leyes son normas legales se usa significado con Chona de Alejandra ahí la palabra cortar no la tomo literalmente como cortar a secas sino al estar al costado de hacha se convierte en talar aunque talar solamente es cortar el árbol hacha se puede hacer para cortar qué cosa en la leña y eso no está largo está bien ahí si recuerdan la ley de científicos condicionados a ver a ver por qué la 5 no es la D porque la hoz hacha son herramientas el bisturí es un instrumento quien usa el bisturí el médico quien usa hoz quien usa hacha el leñador el jardín y el agricultor que son oficios eso se llama detalle por naturaleza es como pincel pintar que también es un instrumento quienes usan las herramientas las personas que lleva a cabo algún oficio quienes usan los instrumentos solamente los artistas y los profesionales listo Magdalena chicos muchas gracias alguna otra duda que tengan hasta allí ya avanzamos entonces chicos avanzamos el tiempo no nos perdona tenemos que hacer las 20 analogías 12 términos incluidos 12 series verbales las de nuestro colchón para que si se da la próxima semana podamos arrasar con esas claves de textos aquí mira al embalsamar se protege el cuerpo del hombre así como al disecar el cuerpo del animal panteaurélico y acá les quiero pedir disculpas no sé dónde han sacado sus compañeros de las salas dicen que hay intensidad y no hay intensidad ahí no hay intensidad porque para que hay intensidad las palestinas tienen la misma categoría en la 8 A es conservar A B en la 9 en la 9 fíjate panteaurélico festín A es el exceso en B panteaurélico saque el festín en la cual hay abundante excesivamente comida hay demasiada comida ahí no hay intensidad por una cuestión técnica porque ahí va desde un adjetivo a un sustantivo ahí no hay intensidad ya 10 a es simpatizante Uy es simpatizante de B algunas dudas ¿algunas dudas está ahí? animal en Balsamar vas a conservar el cuerpo del cadáver del hombre al desecar vas a conservar el cadáver del animal el panteaurélico festín el panteaurélico es el festín cuando hay excesiva comida así como píparo es el banquete cuando hay excesiva comida el meditante es simpatizante de un partido una agrupación sociopolítica así como el devoto a la religión el devoto es simpatizante de una organización que sí chicos ¿tienen alguna duda? todo está claro procedido seguidor de un partido político profe ¿a qué se refiere con la religión es simpatizante? ah cuando es simpatizante es una persona que tiene afinidad que se siente identificado piénsalo de esta manera tú cuando tienes simpatía por alguien ¿cómo te sientes? te sientes bien te sientes identificado tienes interés que se sientes atraer no puede ser relación de pertenencia ¿cuál? no puede ser relación de pertenencia ¿verdad? no procedido es seguidor procedido técnicamente es el seguidor en partido político y en el movimiento de una doctrina ahora nada más con prosa saben que prosa es una especie literaria ¿no? si se recuerdan eso de colegio ¿no? no vayan a hacer que lo estén haciendo por sonido ¿eh? ¿ya? gracias Angélica o neroso es caro costoso o píparo macarena es abundante abundante comida así como el festín se caracteriza porque hay excesiva cantidad de comida el banquete se caracteriza porque hay excesiva cantidad y variedad de comida chicos en las analogías no es muy aconsejable analizar las palabras de manera aislada porque en base a la regla del sindicato condicionado la palabra tiene que ser vinculada una con otra ojalá que algo se entienda hasta ahí por favor gracias a las consultas o compañeras les puedo decir algo chicos ojalá que ninguno valga la redundancia esté de pronto usando el sonido para asociar el sindicato a las palabras no están haciendo eso ¿no? asociar el sonido no le llaman el sindicato a las palabras el sonido es engañoso ¿ya? sí sé que están cansaditos ya pero un último resto chicos un último resto a ver un ratito me quité los lentes porque tanto estar puesto se me ha empañado a ver me hace una pregunta acá Carolina Solivía sobre dice profe y lo ha puesto para todos por eso lo puedo leer ¿a qué se refiere militante compartido simpatizante de qué tipo no entiendo solo lo de militante y partido a ver cuando una persona simpatiza mira te voy a explicar militante es una persona que tiene afinidad por una doctrina política de un partido político ¿ya? si tiene afinidad tiene interés le gusta eso se llama simpatizante ahora si es aquel carnet se llama militante ¿ya? militante los de izquierda se llaman camaradas ¿ya? los de la acción popular se llaman correligionarios ¿sí? correligionarios los de la plaza dicen compañeros el militante es una persona que se identifica hace vida política en forma activa al interior de ese partido ¿ya? eso es ¿militante quién es? es una persona que siente atracción por la doctrina de un partido político ¿ya? se interesa por su doctrina por su dogma por su propuesta y activamente participa ya en diversas actividades para que la doctrina el pensamiento el ideario de esa agrupación política tome el poder para eso hay el camino pues este legal que son las elecciones ¿no? las elecciones la democracia o si no los grupos armados que un tiempo lo intentó hacer el grupo este de Sendero Luminoso el MRTA ¿no? que al final degeneraron en manos de delincuentes y de asesinos ¿no? lo cual yo te digo no porque me lo contaron que he vivido eso que he vivido eso ¿ya? en persona he pasado todo eso ¿no? porque también ustedes que son bicentenarios nuevas generaciones como que les cuentan muchas historias de eso ¿no? cosa que no es verdad ¿no? ¿ya? entonces por ahí ya entendieron lo que es militante ¿no? ojalá a ver ¿por qué no la he? ¿qué tipo de analogía hemos dado de militante partido? cantante de coro es elemento conjunto ¿ya? no puedo Ana Paula tengo que hacerlo paso por paso si quieres que te repita alguna clave lo haré pero estoy avanzando dime dime que cualquiera que te haga mostrar te diga y vuelvo a explicar ¿ya? cantante de coro la analogía es elemento conjunto y militante partido no es porque un partido político deciden los dirigentes los líderes la cúpula dirigencial la analogía de esas es parte todo en cambio cantante de coro es elemento conjunto tiene otro tipo de analogía por tanto no puede ser respuesta a ver a pedir a Ana Paula un poco tímida voy a traducir su pregunta ella me dice si puedo mostrar las claves de las analogías anteriores ¿ya? ahí está ahí tiene mire esa fue la a ver ahí está de la 2 de la 3 de la 4 de la 5 de la 6 de la 7 de la 8 9 y 10 Ana Paula ¿cómo voy a explicar la 14 y la 16 si todavía no las he explicado para todos? un poquito de paciencia por criterio y pensando ya un ratito por favor ahorita voy a explicar eso ya tranquilo paciencia todavía no he explicado ni la 11 y aquí en la 14 y la 16 paciencia por favor ya paciencia paciencia juventud-vida la juventud es parte de la vida la 11 tranquilo Diego a la Paula espérate un ratito en la 11 ¿ya? ¿qué relación hay? parte de todo parte todo ¿ya? parte de todo ¿entendieron eso? por eso la clave ahí es la B la B ¿por qué debe ser la B? voy explicando ahí porque esto está en un lugar bien inadecuado ¿por qué la juventud es una etapa de desarrollo de la vida? igual es una etapa intermedia la primavera es el año no puede ser amanecer día porque amanecer es de inicio es de inicio y la juventud no es de inicio ¿les cuentan? ahora no puede ser selectud de enseñanza porque son sinónimos y arriba no me dicen sinónimos sino parte todo para no me dicen que alguien me hable de vereda calle la vida implica tiempo el año implica tiempo ¿ves la consideración? por eso que la 11 es la B ¿quedó claro la 11? por favor chicos ¿entendieron la 11? gracias prefe si hubiera sido tarde día ¿podría haber sido respuesta? no se hace eso por eso les di la regla de necesidad lógica ¿qué dicen esa lógica? ¿yo puedo de pronto agregar al ejercicio mis propuestas personales? no tengo que respetar la pregunta tal y como está todas estas preguntas han venido en escenas parciales finales en examen de admisión de la agraria trájenlo como está yo me pongo a generar posibilidades de que yo si me ocurre no voy a terminar los ejercicios chicos es 12 y 44 una y media tenemos que acabar por favor ¿ya? por favor ¿sí? avanzamos acá dice cerco corral vamos a ver un poco esto de acá ¿qué se entiende por cerco corral? les voy explicando ya les voy explicando cerco estamos en la 12 cerco a esa corral ¿cómo debo entender esa analogía? esa analogía la debo entender de la siguiente manera parte todo parte que bordea el perímetro del corral así como el marco del cuadro parte física material que bordea el perímetro del cuadro por eso la clave es la A es material ¿quedo claro eso por favor? sí sí profe está claro sí profesor si alguien tenía por ahí la perenne idea que puede haber sido círculos circunferencias son abstracciones es una cosa ideal en teclado piano en la 13 en teclado piano chicos ya lo voy a poner ahí casi hay varias que son par de todo par de todo en la 13 también es par de todo fíjate por favor parte todo mira ¿y qué se aplica? lo siguiente el teclado es parte del piano objeto específico el tablero es parte de la mesa objeto específico es parte de todo ¿por qué no la A? porque el instrumento es genérico ¿por qué no la B? ¿por qué flechas son complementarios? ¿por qué no la D? porque es parte de la computadora no de la computación que es la actividad ¿por qué no la E? porque espaldar y asiento son partes de la silla espaldar donde va la espalda y asiento donde van los glúteos ahí ya ha dicho espaldar silla como que hubiéramos tener dos opciones para discutir pero nada ahí dice espaldar asiento por eso que la clave es la C ¿alguna duda hasta allí por favor? ya la pregunta todo claro gracias señorita la pregunta que se adelantaron varios veloces piel hombre también es parte de todo parte de todo ya para lavar si ves fíjate por favor dice mira mira ahí dice corté ese árbol parte de todo ahora ¿por qué no puede ser crin caballo o puerizo si tal vez parte de todo o parte parte de todo o por qué no puede ser mira ahí funda almohada por la sencilla razón de que es un ser vivo segundo la piel como la corteza son membranas que cubren superficies crin son los pelos que le crecen la cabeza hasta parte del cuello en el caballo de otros animales la mesa es un objeto igual que la almohada y la puda es una protuberancia ¿si? no es una membrana que cubre cierta área cierta superficie como lo hace la piel y la corteza en el árbol y el hombre respectivamente ¿queda claro la catorce por favor? ya tranquilos no se me desesperen voy a resolver voy a resolver ahora lo que estaban pidiendo ahí tienes la quince la dieciséis y la diecisiete mira tú en la quince ¿qué relación es? es objeto fíjate objeto utilidad ¿qué es trasvasar? ¿qué es trasvasar? trasvasar es pasar el embudo es un objeto de uso manual ya de uso manual se usa para trasvasar ¿qué hay? se usa para pasar un líquido un fluido de un recipiente a otro así como la jeringa para inyectar con la cual pasas un fluido de un líquido a otro ya no vas a hacer aguja a surcir porque la aguja cuando se usa es para surcir es cierto pero queda un filamento no es un fluido ¿sabes tú que los fluidos son sólidos líquidos? ¿no? ¿sólidos líquidos? ¿cuáles son? solamente líquidos ¿ya? ¿y qué más? y gaseosos claro ¿el filamento es líquido? no es un hilo ¿es gaseoso? no es sólido tú con el embudo vas a pasar un líquido un gas con la jeringa vas a pasar ¿qué cosa? un líquido un gas ahí está ¿y por qué no puente? porque el puente no es un objeto es una edificación es una construcción es un lugar ¿quedó la 15 por favor? está bien profesor sí profesor sí profesor espérense con paciencia para explicarles bonito ustedes tienen derecho a que yo les explique bien a la champa quieren todas las claves no pueden hacer apurados tranquilos un ratito con paciencia es todo bonito autor obra el sastre hace la vestimenta ¿ya? ahora hay un detalle adicional el autor a la vestimenta el sastre hace la vestimenta y también la puede reparar así mira mejor sería así a a crea o sea así a crea ya y repara el sastre hace su molde con el molde sobre la tela acertizado corta en piezas junta las piezas arma la vestimenta la creas de esa manera y también la puede reparar igual que el carpintero hace su modelo hace sus trazos sobre la madera corta la madera después une las piezas y tienes el mueble que él lo crea y también lo puede reparar ¿viste? el mecánico solo repara el automóvil él no hace el automóvil te cuenta además sastre carpintero son oficios arquitecto es una profesión ¿ya? arquitecto hace el diseño del edificio quien se encarga de construirlo es el ingeniero ¿ya? y es un profesional arriba es un oficio tejedor hace la chompa pero no no te repara tejedor puede ser la persona puede ser el aparato que hace la chompa pero no lo repara el cocino hace el potaje claro te pregunto cuando va a preparar el potaje el cocinero el chef como quieras poner el nombre ¿hace un molde? ¿en base al molde corta los insumos? no puede no te pases los cocina los cuece es otra nota ¿viste la 16? la E la respuesta ¿entendieron chicos? la 16 si profesor muy bien ya hay paciencia así nomás estas preguntas no se puede explicar de inmediato porque tiene su detalle si no les explico bien van a quedarse con la duda van a estar resentidos no quiero que queden así un poquito de paciencia por favor en la 17 hay una evolución ¿cómo es esto de evolución? te explico practicantes de estudiantes de pregrado que ya tienen que empezar a ejercer los conocimientos básicos aprendidos para convertirse en un médico propiamente dicho esto es evolución porque practicantes cualquier persona que practica pero cuando está al lado de médico es el estudiante universitario el de pregrado que está empezando a aplicar el conocimiento que adquieren las aulas y ya médico propiamente cuando ya se recibe igual seminarista es el estudiante que ha recabado conocimientos para ser sacerdote es una evolución son profesionales por si acaso ser sacerdote y ser médico son profesionales por ejemplo a ella ni se le ocurre porque no puede ser discípulo maestro porque es genérico genérico porque no puede ser profesor director porque ser profesor es profesión pero el director no es profesión es un cargo y a usted al profesor con todo respeto los australes no son profesores se encargan de la parte académica administrativa pero no son profesores si el austral quiere ser profesor tiene que estudiar en la universidad sus 5 años para ser profesor hacer su tesis y todo lo demás es como que ustedes quieran decir que el peón el peón de chacra va a ser ingeniero será ingeniero si es que estudia en la universidad ¿quedó claro la 17 por favor? si por favor si tienen dudas preguntas no se chupen no tengas miedo muchachos la seguridad el énfasis que le pongo en los ejercicios es que bueno uno, conozco los ejercicios y otro lo que les estoy explicando es esta prueba de balas no es por mí sino que tus compañeros otros alumnos a quienes expliqué esto primero me han masacrado antes preguntándome estas preguntas interrogantes todo lo que te estoy yo explicando ahora ha sido las preguntas que así como tú hicieron tus compañeros que por qué no por esto que por no por aquello todo esto me cayó la aluvión de preguntas ya estoy en la 17 pero Macarena me pide que repita la 12 vamos a repetir la 12 ya ¿cuál es la duda ahí Macarena? ¿con qué alternativa tienes duda? ¿cuál era su relación? ¿su relación? ¿su relación? ah, es lo que quiere usted saber ah, ya mire en el chat lo estoy anotando ahí lo voy a mostrar lo que hemos anotado ahí está ahí lo tiene ¿lo ve? llega a verlo usted por favor no se ve ¿no se ve? ¿no se ve el chat? ¿chicos? ¿nadie ve el chat? no, profe no se ve profe qué extraño ¿ahora? nada, profe no, pero lo podemos buscar lo puede mencionar nomás es parte yo lo he escrito y ahí está grabado y ahí está escrito me lo voy a volver a escribir iba a entrar en la 18 pero bueno antes de esto hay algunos más que por casualidad no me he escuchado lo que he explicado no haya visto lo que he escrito en el chat porque yo voy escribiendo y voy explicando pero ahí está nuevamente no hay problema claro está Angélica a mí se dio cuenta ¿eh? si lo veo ya es parte de todo jefe yo estaba buscando yo estaba buscando una definición para cerco y no me salía así como para decir que era parte de todo eso pasa eso es un castigo por buscar en internet por buscar hacer la palabra quería que se lo diga por eso por eso por eso tienen que estar a ver todos estamos al mismo ritmo ¿no? si estamos juntos genial si alguien se queda entonces el que se queda se siente extraviado debe preguntar debe preguntarle para yo poder ahí ayudarle y hacer puntos ¿ya? claro lo que dice Angélica es cierto mira ya que conste eso es lo que ya he puesto acá en el chat que yo sí estoy viendo no sabía que no se ve el chat porque yo ahorita estoy mostrando el chat en el compartir pantalla sobre el archivo PDF que estoy compartiendo y no sabía que no se ve eso disculpen chicos mi ignorancia pero yo les dije el cerco es parte del corral el marco es parte del cuadro el cerco cubre el borde perimétrico del corral así como el marco cubre el borde perimétrico del cuadro y ambos son materiales son físicos por eso la clave era la A ahora alguien por ahí si se le ha ocurrido vereda calle a desagüedos concierto que la vereda es la acera y la vereda no enmarca la calle sino va a algunos lados si la vereda enmarcara la calle ya no sería calle no sería una vía sería un cuadro un cuadro angular cerrado se encuentra entonces por ahí van las ideas se les va a círculos circunferencias son abstracciones por eso que la clave era la A lo que le ha pasado a su compañera chicos tengan mucho cuidado no me busquen las palabras aisladamente estén atentos a la clase se ahorran tiempo se ahorran en sabores por eso les decía no se aloquen con el internet ahora el gran problema que tenemos es el internet cuando tienen equipos ustedes de última generación creen confían ciegamente en el internet el día que las máquinas hagan todo por el hombre la humanidad no va a existir definitivamente porque el hombre se va a volver ocioso es como yo yo antes me sabía todos mis números mi leyenda militar electoral mi número de seguro social mi RUC todo sabía el número de mi casa de mis hermanos ahora ni siquiera me hace muy bien mi número de teléfono no tengo ahí no sé casi nada hace en mil millones de seguro social ni siquiera lo hace hago unas penas en mi RUC en mi DNI el día que me quedo sin batería metí un comunicado fíjate entonces les pido por favor así como ha hecho Macarina y ha hecho varios si estoy explicando no se me entiende fue muy rápido sin temor profe repita lo anterior no lo entendí simple la verdad no iba a molestarse contigo ya por favor si lo que te he contado eso del internet es una verdad te contara que hasta decomisaba cuando estaba en el local ahí en Surco decomisaba los celulares un tiempo que le pedí a la directora que estaba ahí que decomisaba los celulares porque era increíble se estrenó horrible lo bueno que como era presencial yo podía acercarme y destacar los chiquales guardar eso no pero que más buscando diccionario así no puedes cuando vas a aprender no pero ahí se busca en el examen de emisión que toma la agraria que yo recuerdo no se puede ir a celulares no se puede trabajar así San Marcos hizo su examen que fue un staff hace poco la del pacífico ha hecho examen ha puesto más sensores y ha capturado varios alumnos que estaban con el celular con espejo un profesor al costado que les hacía el examen han llevado presos a más de 40 profesores y anulado más de 150 exámenes lo mismo que pasó fue en el pacífico te digo porque me tocó cuidar en virtual de ahí si se puede porque son un poquito postulantes no pasan de 300 no pasan de 300 en San Marcos fueron más de fueron miles ahí hubo estafas y ahora ya está esperando pues que levante todo eso de la cuarentena para hacerlo presencial por eso que lo que les preguntaba a ustedes las 64 preguntas es en previsión de que como ahorita han dado un decreto no sé si han escuchado chicos se ha ampliado el estado de emergencia sanitaria que ese es un pasito para que la cuarentena se prolongue por seis meses más entonces a ese paso si es que hay examen de admisión presencial va a ser pues este 15 alumnos por aula 20 alumnos y puertas abiertas y las pocas preguntas parten los pocos ratos ahí para que no se vayan a contagiar porque ahorita el 70% de gente que está muriendo está intentando por COVID hay gente joven ya hay gente joven menores de 35 años ahí está lo que sigue invulnerable la fiesta venta famosa fiesta COVID y esas cosas que hace pues mi generación ha muerto bastante ya ya aprendió mi generación también testarudos quédate en casa usa tu alcoholcito tu mascarilla entonces por eso les pido paciencia muchachos a cuidarse ustedes son el futuro del país ustedes son los mejor ustedes son los más grandes que tenemos algo le pasa a ustedes nos vamos al diablo nosotros todos los sacrificios que hemos hecho en los 80's en los 90's tomando agua con fideos tamales de maíz para poder salir al diablo toda la arteria que hemos aguantado de Alan García y de Fujimori salir al diablo por favor así que cuídense mucho tranquilos nada más y estudiar porque la Grecia es la mejor universidad nacional de Perú la mejor con piconería yo soy San Marquín con todo pica te lo digo no con cólera con pica sí porque son los mejores cuando van a buscar trabajo a quien ponen de jefe a un molinero al de San Marcos y al real callado de la uni y lo ponen de mando de operario en la Grecia no es broma miren las estadísticas la Grecia es la única universidad en empleabilidad que tiene ese nivel no es broma no es broma te lo digo en serio y me enorgullé por un lado porque yo les enseño a ustedes en algún momento quizás por ahí una chambita me pasan la voz no hay problema yo soy administrador de empresas de profesión de primera carrera docente soy en segunda carrera estudiante en la católica por favor ahí estamos al menos me ayudo en cruzar la pista pero cuando tengo un bastón por ahí caminando bien chicos avanzamos ya me han hecho poner sentimental claro muchachos gracias a ver seguimos muchachos me han emocionado ustedes ya vamos a seguir a cuidarnos del COVID que muere ese maldito COVID a ver me quedé en la 18 chicos no tengan miedo preguntar pregunten a veces es necesario mira manzana y zapera en la 18 chicos en la 18 ¿qué son? son congenéricos porque ambos son frutas congenéricos es cuando el par de palabras son dos realidades que parecen a la misma familia por eso hubamora le repito la 17 que saca el practicante es a médico practicante es genérico pero como está al lado del médico sabes cómo tienes que tomarlo como el estudiante de pregrado el que recién está estudiando entre los 10 ciclos hace sus prácticas prácticas cuando él va recién a empezar a practicar valga el término los conocimientos en la vida imagínate está en el sexto ciclo séptimo ciclo se lo llevan a la emergencia a la morgue si lo sé yo no estoy en medicina pero yo tenía una hermanita que este maldito COVID se la llevó ella era enfermera ella toda chiquitita pequeñita una niñita se la llevaron a la morgue a practicar inteligente la gente de la familia ingresó a los 15 en la universidad estaba su tercer año ahí de enfermería a la morgue si no es que desde el principio de ese año perdón nos contó recién en tercer año ¿qué tenía que hacer chicos? práctica forense ahí después se llevaron a emergencia AS ¿y eso para qué? para que agarre experiencia cuando sea profesional igual practicante a médico evolución seminarista a sacerdote evolución seminarista a ser estudiante para sacerdote ahí practican desde estudiante para médico ya desarrollo de menos a más por eso es la clave además médicos son profesiones discípulos maestros no porque es genérico es genérico tú puedes ser discípulos maestros de inactividad puede ser artes marciales figúrate y eso no es una profesión es un deporte ¿te das cuenta? ¿ya? ¿todo claro ahí? todo claro muchas gracias chicos si mi vecina acá hay una una francesa que le gusta hacer potajes bien condimentadas bien rico guapa la francesa el escritorio está cerca a la ventana a la ventana y todos sus aromas entran ahí también entró su aroma de su adrezo y me ha hecho estornudar bien ahí profe bien ahí él también no tiene un gorila que la cuida morenazo tiene que la cuida usted le gana no me mata ya de un solo brazo un cabezazo de arranque profe no cabezazo ya se asesinato ya chicos avanzamos en manzana perita en su uva mora porque todos son frutas adulte es responsabilidad porque es una característica positiva uno cuando es adulto quiere hacer o no ya quiere responsabilidad es la obligación de claro por ejemplo uno le gustaría dormir hasta la hora que le da la gana nueve diez como si fuera una princesa dormía hasta esa hora pero no uno es responsable yo aquí en mi casa me levanto todos los días cinco y media voy a comprar pan calientito ahí me haría bien con mascarilla con guantes con todo y ahí me pongo a hacer mi desayuno para la mancha para la familia dejo el desayuno listo ya le paso a la voz que se hace se ducha y a la clase si puede me pasa una tacita de cuaca de cafecito sino caballero botita de agua en el costado por responsabilidad por responsabilidad o sea la responsabilidad es positiva porque te ayuda a madurar te ayuda a cumplir los deberes si los deberes ya y por qué no puede ser por ejemplo por qué decir la clave es la A porque en la fantasía tú en tu niñez la fantasía en la niñez es inocencia es pureza es creatividad ya es una característica positiva yo no digo que la vejez se caracteriza por la lentitud porque ya nos volvemos hablamos despacio yo antes subía corría jugaba diez partidos de fulbito seguidos me iba a bailar después estaba con la amiga regresaba un duchazo me iba a comprar mi papá cuando era soltero era muchacho ahora pucha ahora apenas subí bajo es una característica pero negativa en cambio la responsabilidad y la fantasía son positivos y la lentitud es negativa ese problema no es bonita la EA la EA me hizo dudar a mí cuando primero vi este ejercicio pero ¿cómo la salvé? porque la respuesta es positiva la fantasía es positiva y la lentitud es negativa nada más por eso nada más por eso prefe dígame y adolescencia y estudio o sea yo relacioné que en adolescencia se estudia para en adultez trabajar y hay la responsabilidad pero pero ¿por qué no sería? porque el estudio no es una característica es una actividad estudio es una actividad estudio es una actividad ah ok no es una característica aunque tiene razón en adolescencia donde uno debería estudiar aunque sabes que en adultez uno también sigue estudiando y en la vejez también yo por ejemplo ahorita chicos estoy haciendo mi segunda maestría esa es mi segunda maestría y es un vacilón porque varios de mis compañeros han sido mis alumnos una de mis profesoras ha sido mi alumna yo me quedé solamente con el título hay que estudiar ahora hay que estudiar no te dije ahí está cocinando bistela la francesa seguramente para su gorila a ver en la 19 la característica es ah claro claro para quien coge sí porque es una característica positiva sí una tatuilla creo que te hacen chicos en la 20 es la C ¿sabes por qué? porque va de menos a más son verbos y se refiere mira cuando tú vas a regar echas agua cuando tú vas a inundar echas demasiada agua o sea va de menos a más son verbos y hablas de esparcir un elemento que es el agua es un fluido que es el agua al alumbrar deslumbrar va de menos a más son verbos y hablas de esparcir un elemento que es la luz claro que es la luz por intensidad muy bien muy bien de la torre ah ¿y por qué no la es? porque el rayo y el relámpago no hay intensidad el rayo es la descarga eléctrica de las nubes en una tormenta y el relámpago es la luz el sonido es el trueno hay una intensidad ¿y por qué no puede ser diluvio o tormenta? primero porque diluvio y tormenta no tienen rango de intensidad te explico así escúchame primero el rocío una gotita chiquita que chispea más que el rocío la garúa gotitas chiquititas que caen con cierta frecuencia como que te moja superficialmente el cabello llovizna ya cae más gotas lo que comúnmente ocurre en invierno más gotitas finitas y como que humedece también la pista la vereda y te moja superficialmente más que eso la lluvia más que la lluvia el aguacero más que el aguacero el chubasco más que el chubasco el diluvio chicos este ranking de meteoros acuosos me lo enseñaron en la agraria cuando una vez llevé como tutor a mis alumnos del colegio de San Agustín y nos ha tenido el difunto en paz descanso el ingeniero ya meteorólogo Víctor Barrial Víctor Barrial es así rocío garúa llovizna lluvia aguacero chubasco y qué más que chubasco el diluvio entonces en diluvio tormenta no hay intensidad y si lo hubiera estaría mal el orden porque iría de más a menos porque más es que el diluvio no hay quedó claro quedó claro muy bien no, uno aprende uno aprende eso aprendiste cuando fui llevando a mis alumnos ahí en el anfiteatro siempre me decía para orientación vocacional allí en fin cositas que uno atesora ¿no? así mira así despacito primero es el rocío luego es la garúa luego es la llovizna luego la lluvia de ahí el aguacero de ahí el chubasco y de ahí el diluvio así es quedó claro chicos ¿por qué no puede ser la E en la 20? porque no hay intensidad porque el rayo es la descarga eléctrica y el lámpago es la luz no hay intensidad y otra que no son verbos tampoco claro Juan muy bien avanzamos chicos se acabó las analogías que es la parte más problemática ya y ahora estos valiosos minutos que nos queda antes el término de la clase vamos a salir para hacer un poquito de series y un poquito de término excluido 12-12 vamos a hacer nuestro equipo de fútbol más un entrenador titulares a ver en la 18 era cogenérico en la 19 me olvidé escribir disculpen ustedes en la 19 era era de característica y en la 20 era de grado de intensidad de menos a más de grado intensidad ya ahora vamos a hacer series verbales series verbales cuando vamos a hacer series verbales chicos sabes que hay que los términos que están en la secuencia determinan cuál sería la palabra que continúa ya a ver mira acá te muestro también un grupo ya esto lo avancé mientras estaba esperando entrar a la sala chicos confieso eso no vayas a pensar que yo soy genio no no estaba resolviendo y va así la crónica el reportaje la entrevista que tienen en común son redacciones periodísticas por eso es artículo brinco cabriola voltereta son saltos pirueta salvavidas pelota boya son objetos que flotan en el agua flotador mausoleo sepulcro tumba son lugares de entierro por eso es panteón alguna duda allí por favor puede repetir profesor por favor ya del principio en la uno en la uno son redacciones periodísticas la crónica el reportaje la entrevista y el artículo son redacciones periodísticas ¿listo? ¿alguna duda allí en la uno? ¿un ensayo profe quién lo realiza? perdóname ¿un ensayo quién lo realiza profe? disculpe cualquier estudioso cualquier estudioso por ejemplo tú cuando estás en la universidad te van a mandar a hacer ensayos que son estudios analíticos en un tema determinado ¿ya? el ensayo es hecho normalmente por un científico ah ya ah ya profe el artículo sería especialmente para los periodísticos periodísticos es periodísticos incluso hay científicos que hacen la voz periodística Thomas Unger uno de ellos otro de ellos también bastante conocido es el doctor este este doctor en el huerta o el otro doctor este Pérez Alvela cuando escriben un artículo hacen la voz periodística a ver acá me dio varias preguntas me las he estado explicando bastante rápido me han ganado chicos este hay un ratito ¿cuál era la duda en la 2? ¿había alguna duda en la 2 por favor? si el chat ha avanzado veloz como 10 más de 10 me han mandado y avanzado veloz se me perdió por ahí la consulta ¿nadie tiene duda en la 2? ¿en la 3? ¿nada en la 3? ¿en la 4? ¿en la 4? ¿por qué no es lápida? y hasta Vitorio muy bien Fernando respetando el orden muy bien ¿sabes por qué? porque son lugares de entierro la lápida no es un lugar de entierro la lápida es la loza ya de cemento de piedra de mármol en la cual se hace la inscripción de los datos del difunto que está ahí enterrado QDP que en paz descanse aquí hace Pepe Lucho aquí hace Pepe Pancho eso es la lápida no es un lugar de entierro es la loza en la cual se anota la inscripción del difunto ¿ya? eso es mausoleo sepulcro y tumba son lugares de entierro ¿por qué no puede ser la en la 4? bueno corona no es lugar de entierro quizá te refieres a la corona de flores que envían como un recordatorio pero nada qué orgullo es profesor ¿qué es mezquita? ah muy buena pregunta mezquita es el templo de oración de los musulmanes sinagoga templo de oración de los judíos mezquita templo de oración de los musulmanes así como la iglesia de nosotros ¿ya? se entendió el detalle en la 3 eran cogenéricos y eran objetos que flotan en el agua salvavidas pelotas boias flotador un ratito por favor salvavidas pelotas boias flotan sobre el agua por eso es flotador ahí salvavidas no es la persona sino se condiciona con las demás palabras y se toma como un objeto que flota por eso es flotador panteón es el lugar donde se entierra se mausoleo se pulga o tumba el panteón es el lugar donde se entierra por eso es la clave sí está bien pues Johan lo que ha dicho está bien panteón es igual que el cementerio claro ¿qué es el cementerio? donde se entierra el panteón donde se entierra está bien genial ha hecho muy bien Ana María todavía estoy en la 4 por favor paciencia paciencia Ana María no yo el cementerio no es el conjunto no sé quién te habrá dicho eso pero no te dije el cementerio es el lugar es el lugar es el lugar ¿sabes por qué no es este el conjunto? porque ese conjunto tiene que ser homogéneo arbolea todos son árboles tú me dices bosque bosque no es el conjunto es el lugar donde hay árboles vegetación menor hay fauna sí hay clima hay relieve ¿te fijas? profesor ¿qué pasó? dígame pero bosque también está connotado como un conjunto de árboles no es cierto eso falla no es cierto bosque es un bioma usted va a ser molinero usted no puede hablar de esa gente de barbaridad no puede hablar de esa barbaridad bosque es un ecosistema es un bioma es un bioma la connotación la extensión del significado que algunos colegas hablan sin saber lo que están hablando eso no se permite en examen de admisión ninguna universidad le pide connotaciones de ese tipo pide precisión lexical y ese es tema de examen de admisión le digo esto porque yo he evaluado un montón de profesores y hablan de esa barbaridad igual como biblioteca biblioteca no es conjunto de libros es depósito de libros Samuel Laios en el tomo 2 de semántica dice claramente que los significados pueden ser por extensión y por reducción lo que la universidad en el mundo pide es precisión semántica la extensión no pide la extensión sino en connotación cualquiera le haría cualquier asociación eso es algo técnico lo escuché por ahí disculpe si no se preocupe eso demuestra bien quien le habrá enseñado no se preocupe mi caso en particular a mí me ha masacrado no vaya a pensar que yo soy un sabio para decirle esto Marta Gilera me dio una carajeada primero fue mi profesora de semántica yo inocente repetí lo que usted acaba de decir porque yo era profesor de la dunia en aquella época y me masacró me jalo me puso un misero ya conjunto de libros antología libros selectos libros de una corriente una vertiente colección libros que reúnen todo el conocimiento de un país una nación una época determinada enciclopedia conjunto de textos poéticos florilegio ahí están los términos colectivos esas son preguntas de concurso de profesores pues un montón de colegas de Trils y de Pitágoras me tienen mucho cariño tanto cariño que quisieran que me caiga el edificio encima terminamos chicos las 5 que Ana María recente está que me piden la clave hace rato Sócrates Demócrito Aristóteles ahí es Platón filósofos griegos en las 6 Misandro Guanacoeta Osco antisocial huraño conquista acá hay un error en las 7 en las 7 presea y que es presea presea viene a ser el trofeo el premio la medalla que obtienes conquista presea medalla trofeo que viene a ser viene a ser de pronto como claro como premio que uno recibe el botín ya de una piratería ahí era presea dime 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 escucho escucho huraño es una persona que es tímida que rehuye el trato humano que no le gusta estar en el grupo humano con la gente el huraño es el tímido así de simple ahí se condiciona porque la palabra en la coreta es místico dedicado a la meditación pero allí asume el sentido de que es una persona que se aleja si Diego tiene Diego de la cruz tienes razón pero en el ejercicio se condiciona donde paredes tabique muro y tapia son sinónimos nada más ahí se condiciona porque creen que primero se den las analogías ideal significó condicionado redil corral de las ovejas chicos en la 9 parche emplasto apósito porque cataplasma porque son sabes son sinónimos cuando uno era muchacho a mi edad ahí en los lejanos años 70 cuando yo salía a jugar pelota por ahí ya peloteo con la gente en el barrio la pista de tierrita ponía mis piedritas de arco a veces uno jugaba la champion ahí en tierra que por cierto yo ni siquiera sabía que había champion en esa época ya me resbalaba me caía hasta que me hice un chichón y para bajarme el chichón mi mamá me frotó con grasa de culebra y me puso hojitas de yantén ese remedio tradicional casero se llama apósito cataplasma ya y figuras también se llaman parche si eso ¿por qué? porque es una una curación artesanal doméstica claro no hay con la viejita ¿no? pero ahí usted le está haciendo el significado de de apósito claro está bien pues eso es lo que asume ¿por qué crees que te enseñe primero analogías? para que entienda que cuando hagamos esto las series se basan en el tema de analogías las series verbales tienen un campo semántico dado por los sinónimos antónimos y analogías ¿ya? eso es lo que tiene que hacerse por eso les enseñé primero analogías y luego series y después tienen un término excluido porque es una secuencia lógica dígame dígame ¿cuál es su problema? dijo que era de las siete que no era botín no les dije que la palabra presea está mal escrito ¿por qué es botín? porque son premios como tesoros que uno recibe ¿no? una recompensa excelente mejor que yo explicaste te felicito ¿ya ves? ya ves cuando tú lo haces por ti mismo excelente me ganas ahí te felicito Ana María apurada Ana María crisol es la básica que se usa en el laboratorio para purificar para procesar sustancias químicas la olla la cacerola la cazuela son resistentes para cocinar igual que el perol la sartén es solamente para freír para cocer completamente es la olla cacerola cazuela y perol básica y recipientes genéricos crisol del laboratorio dos más y me voy a término excluido contra el reloj chicos acá la 11 mata profe atento atento ahí usamos en la 11 todos están en la 11 chicos 11 mira que vamos a usar pares pares externos ya y pares internos internos como así si tú ves entre absorber medicina y lingüística nada vas a encontrar pero si lo haces simple como es verbal vas a entrar así absorber termina en er verbo medicina sustantivo lingüístico sustantivo haya que hay donde medicina y lingüística se asocian por ser sustantivos y el absorber es el exterior será como el otro exterior como verbo por eso se va a orientar verbo con verbo sustantivo sustantivo nada más es como en la 12 naranja pomelo mandarina son ácidos son cítricos son ácidos maracuyá maracuyá se acabó el asunto la vieron la 11 chicos se dieron cuenta el título profesor podría explicar de nuevo la 11 ya se usa pares externos y pares internos absorber verbo maicena sustantivo lingüística sustantivo entonces que va a pasar ya voy a completar ahí con otro verbo para que el primero con el cuarto el segundo con el tercero interno con interno externo con externo ahí está si profe pero podría explicar esta es la analogía de las palabras con su relación diré como cual relación si hay el único criterio para utilizar eso es un significado ah esa es otra cosa no pero por significado ahí no hay vínculo está totalmente inflado sería por categoría gramatical ¿verdad profe? claro escucha que está hablando de un genio te felicito te felicito ahora absorber ¿qué relación tiene con oriental? verbos verboides son verbos maicena con lingüística ¿qué? sus antiguos nada más nada más simplemente eso estas son preguntas psicométicas son de agilidad mental a los que no saben qué es maicena es la fécula del maíz para prepararnos en morra excelente por favor ya ves ya ves una mujer preparada caracho soy un inútil acá la maicena echaba mi amistofado la echaba para que espese un poquito ya hierro es error obvio es evidente grama es el impuesto ya ahora Eva nos sirviera con B famosa B grande ahí tendría sería un árbol árbol sería árbol maderero pero así con V pareciera que se refiere a un regionalismo a un regionalismo esa palabra la he visto es una obra de Borges el recuerdo que la vi pero ahí no creo que sea lo mismo en la trece no la trece ya no tengo que hacer término excluido ahí queda tengo que hacer término excluido sí ahí queda si esa palabra así escrita de esta manera ébano en el castellano no la recuerdo yo la recuerdo en el portugués quizás han equivocado pero la palabra que existe es ébano es así mira ébano en castellano existe esta ébano que es un árbol maderero prometo investigarlo para la próxima semana porque así con V yo recuerdo que Borges lo utiliza en el libro de arena pero como un término del portugués que era una especie de gentilicio de un pueblito que estaba al norte de Lisboa en Portugal ya no recuerdo en el castellano no recuerdo esa palabra cabe la probabilidad fuerte probabilidad que Alín se ha equivocado al tipear ahí en la nueve la clave era era cataplasma en la diez era perol ya ahora sí chicos regresamos como les dije a término excluido para tener nuestro colchón si la próxima semana nos dicen que todavía podemos seguir haciendo este libro les completó las claves que faltan y obviamente vamos a hacer un cruce con las respuestas de textos que las tengo ya yo las tengo desde la semana antepasada las tengo ya las claves sino que quiero que entiendan que tengo que someterme a las reglas que da el uño para todos los colegas no puede ser la excepción si yo voy a pedir respeto responsabilidad también tengo que ser responsable ahí como dicen donde manda el capitán nos manda marinero así que si el dueño da una orden hay que acatarla nada más ya a ver vamos a hacer este un poquito de término excluido ya en término excluido que se hace que se busca aquella palabra que tenga menor o ninguna relación con el ejercicio ya está vamos a mover el chat ya a ver mira aquí ya regresa a término excluido porfa mira la clave de estas cuatro primeras ya profe esa no sería la D la primera no voy a explicar señorita Macarena Turín este disculpe usted que no me haya expresado bien les he dicho a todos que voy a avanzar estos tres temas para que la próxima semana podamos checar las claves de los textos ya yo tengo que ser responsable las claves que doy las claves que doy claro siempre y cuando no me den la orden de avanzar en otro libro imagínate que me dieran avance el otro libro y para hacer los textos no puedo hacer esos tres temas ¿quién se iba a perjudicar? ustedes para mí es normal porque me hace más trabajo hacer tres temas en una sola clase por eso ahora no se preocupe no se preocupe no coman ansias no creen que lo justo es que les explique aquí por qué la clave es la C les explico condenado se plantea de dos maneras uno condenado es el que está procesado judicialmente por eso rey procesado van a hacer ese nivel el otro condenado es maldito reprobó como si no era maldito bienaventurado como si no era maldito rey procesado a la primera excepción reprobó y bienaventurado a la segunda excepción endemoniado solamente es posible por el demonio fuera de lugar está en nada por eso es la clave profe ¿podría repetirlo? un poco más despacho porque yo pensaba que bienaventurado había dicho maldito y qué más a ver voy a repetir despacito condenado se puede tomar de dos maneras uno como aquel que está incurso en un juicio un proceso legal para ser sentenciado de tal manera que rey procesado encaja en esa excepción y lo otro condenado como maldito ¿me entienden hasta ahí? ¿me escucharon hasta ahí? sí profesor sí ya entonces rey procesado a la primera excepción reprobó que es maldito a la segunda bienaventurado a la segunda como antónimo porque en el campo semántico están sinónimos y antónimos ¿en demonio en dónde encaja? ¿encaja en algún lado? ¿en demonio es poseído por el demonio? no ¿indirectamente podría estar condenado por el demonio? ¿o no? no, ¿de dónde sacas eso? no tiene fundamento ya no endemoneado es poseído por el demonio poseído por el demonio que no es igual a condenado ¿ya ves? ok no hay problema no hay problema fantástico también se puede tomar de dos formas uno como aquel hecho que no es real hay ilusorio e irreal encajan otro como algo estupendo ahí encajan espléndido y maravilloso ¿qué es oneroso? caro o costoso ¿se entiende por qué oneroso es la clave? porque no encaja en ninguna excepción todo claro agit gracias agitación es alteración alboroto ya estoy contra la hora ahorita tranquilidad sosiego paz y calma ya antónimos ¿qué es oscilación? movimiento de vaivén ¿han visto un reloj de péndulo? recuerden las aguas del mar que va y viene es oscilación por eso la respuesta la palabra sobrio se entiende como alguien que tiene moderación conciso y conciso es su sinónimo desmedido desmedido y retórico son los antónimos de esa excepción sobrio también se puede entender como alguien que no bebe licor donde dipsómeno y hebro antónimos de esa excepción o sea que tengo B y D antónimos de la primera excepción ya B C D y E son cuatro antónimos conciso es el único sinónimo por eso la clave es la A ¿qué es el antónimo? claro es antónimo alcohólico borracho ebrio alcohólico borracho antónimos desobrio que no bebe licor desmedido y retórico antónimos desobrio que es moderado para hablar para comportarse ¿qué es oscilación? oscilación el movimiento de vaivén ya avanzamos disculpen chicos sé que me estoy pasando ya ahí en la cinco es intolerancia ¿por qué? alguien que es moral así como tú es un tipo honrado ético decoroso tres sinónimos deshonesto esto es el antónimo intolerancia no encaja porque es inflexibilidad en el sectarismo es una actitud de intolerancia de inflexibilidad donde intolerancia intransilidad y fanatismo sinónimos heterodoxia en cambio es tolerancia el antónimo disidencias solamente desacuerdo con el dogma oficial fuera de lugar en las siete créditos ingresos horarios y cursos se refiere a la parte administrativa de la universidad profesor parte académica por eso es la clave la leche en base a la leche se hace el yogur la mantequilla el queso el majeo blanco el chocolate no el durazno al igual que el mango el melocotón la palta la señora tiene una sola pepa la ceremonia tiene varias pepitas ya nos vamos chicos ahorita llegamos a la hora perdonen ustedes que les robe tres minutos de su almuerzo el matrimonio el arroz aros bode y buque relativos a la ceremonia del matrimonio el divorcio es contrario a ello la once vaso copa taza tipos de recipientes mira mira estamos acabando estamos acabando por hongo cáliz tipo recipiente vasija porque es genérico y con eso terminamos el diferendo es tener desacuerdos diferencias con alguien hay vez sinónimos avenencia y acuerdo antónimos tengo dos sinónimos dos antónimos los hijos tranquilidad la clave entendieron las doce por favor hemos hecho 20 analogías 12 cerebrovales gracias profe muy fin de semana chicos gracias profe cuídese muchas gracias gracias profe